Muy buenas a todos, soy Benihullo y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando el desafío de Triple Elixir, cuya recompensa es un emoji de un golem de elixir como cumpleañero No sé a qué se debe este emoji, tampoco habían avisado de que lo fueran a meter, la cuestión es que os vengo a traer los tres mazos más eficaces y, importante, divertidos Así que mira, os los voy a enseñar primero que nada, por si os interesa más uno que otro y los voy a jugar en este mismo orden Primero, Gigante Esqueleto, Clone Espejo, simplemente es un auténtico bicho pequeñito roto Seguimos con el golem de elixir más espejo porque el espejo pues resulta que hace que los mazos estén rotos Y el tercero es mi favorito porque está el recolector de elixir que en compañía del golem y tantísima basura se hace muy complicado de frenar Así que dicho esto, comencemos a jugar Primer rival, estamos en contra de Gabi, por cierto, estoy súper contento por el apoyo que habéis dado a la serie que comencé en el día de ayer La de jugando los mazos más populares de cada youtuber porque, pues yo que sé, tampoco me esperaba una acogida increíble Pero, pues, pues me he puesto contento de que efectivamente os gusta Así que bueno, primer rival que de momento no nos va a mostrar mucha cosa más allá del barril de esqueletos Y algo muy importante es no quemar elixir en este desafío, cosa que, pues no he hecho bien ahora mismo Pero bueno, se lanza fuegos, está bien, su tronquito está genial Pero no voy a empezar clonando porque creo que no es el momento, ¿vale? O sea, sí que es cierto que se ha gastado el tronquito y tal, vamos a centrarnos un poco porque ando un poco en pana o quemando elixir Cosa que nunca debéis hacer, así que mira, colocamos por aquí un tronquito Viene un barril de esqueletos bastante táctico, digamos, de su parte Y vamos a meter por aquí el segundo tronquito para matar al barril de esqueletos Golpear al megacaballero y también si golpeamos a la lanzafogos, pues estaría genial Pero, pues, hoy no es el día de estar genial Entonces, es un comienzo de partida un poquito atropellado Porque fíjate tú que sí es cierto que la lanzafogos me está molestando Y sobre todo es que estamos viendo que el rival tiene mucho bait, está un poco pesado Pero bueno, colocamos ya por aquí nuestro siguiente barricito de esqueletos Por aquí vamos a meter ya sí la clonación una vez la lanzafogos dispara, pues para que todo se muera básicamente Y fíjate tú que mago eléctrico que ha tirado a este pobre señor Que yo creo que le va a costar media torre Así que bueno, vamos a aprovechar ese pequeño gran error para meter un gigante esqueleto al puente Y ahora es donde empieza la fiesta Porque una vez metes gigantes esqueletos al puente Es algo que no puedes dejar de hacer, no puedes frenar Porque es simplemente espectacular lo bien que funciona Así que bueno, aparece la lanzafogos, la cual nos da bastante igual Y por aquí vamos a seguir presionando con más murcilaguitos para la máquina voladora Ya veis que el ataque, pues, seguramente termine siendo torre Porque prácticamente no puede haber otro resultado posible Así que fenomenal, siguiente gigante esqueleto Todo lo del rival que básicamente explota Y la torre que ya cae directamente Y es que os estáis dando cuenta de que realmente La presión del rival también es bastante agobiante Bastante incómoda Pero es que a la que me pongo a meter gigantes esqueletos al puente Nadie frena este mazo Pero te digo una cosa La lanzafogos con la princesa es una de las cosas más molestas y asquerosas Que he visto en toda mi vida en Clash Royale Pero bueno, colocamos siguiente gigante esqueletito Por supuestísimo que el ejército esqueleto siempre es una carta bastante clave Y que ayuda un montón Y si nos hace falta, pues, un clon tampoco le viene precisamente mal a nadie Así que bueno, el esqueleto que llega a la torre La máquina que empieza a morir Le barriendo esqueletos de parte del rival Que no es malo Pero no creo que vaya a hacer gran cosa Y cuidado porque el gigante esqueleto al 13 Quita bastante daño en tu torre Y igual lo puedes notar Pero bueno, colocamos otro gigante esqueleto por aquí De estos que tanto nos gustan Mi pequeño duende lanzar Dos que va a ser amasacrado aquí y ahora Y por aquí otro gigante esqueleto Porque nunca son suficientes, chicos y chicas Así que bueno, metemos por aquí los murciélagos La verdad es que la partida te voy a reconocer que O sea, me está costando un poco de llegar a la torre Pero al final como que no corremos ningún riesgo nunca, ¿no? Pero bueno, siguiente gigante esqueleto Siguiente princesa de su parte Por supuesto que le voy a meter tronco Porque es que estoy harto de ti, princesa Por aquí clonamos al triple gigante esqueleto Y por aquí aún me quedan dos por clonar Así que por supuesto que lo voy a hacer el rival Yo no sé lo que tendrá pensado, la verdad Porque yo estoy viendo cómo se le acerca el gigante esqueleto a la torre Con que este pego un par de golpecitos Ya sería partida Lo clonamos Y ahora sí Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Gi, gi! Así que bueno, primer rival súper fácilmente derrotado Con este mazo de gigante esqueleto El cual, pues, ha aburrido a mi amigo Gabo Y vamos con el segundo que va a ser El del golem delixir Que os digo una cosa Creo que el del golem delixir es el más fácil de jugar De hecho, lo vamos a jugar mientras meriendo ¿Cómo venís? Sí, mientras meriendo Así que mira Bebemos un poquito Deseamos buena suerte Cogemos un platanito Que es una fuente de potasio Muy buena Encima tenéis que comer fruta Mucha al día, ¿vale? En plan muchas piezas Las que veis por casa Y Merendamos Veneno Con arquero y mago Pues muy bien, la verdad Vamos a meter el golem al puente Junto a la furia Seguramente las fechas nos aporten mucho La verdad Porque van a matar a muchas cosas Y por ahí va a aparecer un peca Y dirás Beni, pero el mago y el arquero No te están molestando un poco Pues eso será tu percepción Porque yo creo que estoy viendo Es que aquí vamos a tumbar la torre Y que encima le voy a seguir metiendo Con el delixir al puente Así que bueno Colocamos la furia Al rival que honestamente No sé cuál será su plan Pero yo tengo pensado Seguir metiendo un montón de presión al puente Y va a meter su siguiente peca Las fechas para el arquero están geniales Y a ver Es cierto Vale Es cierto Te voy a reconocer que Me va a tumbar aquí la torre del peca Pero ¿A qué precio? Claro ¿A qué precio? Pues al precio de que yo creo que le voy a meter Un contraataque Que va a ser increíble Así que bueno Nos mete por ahí Literalmente todo lo que tiene Para intentar matar a mis élites Que yo no sé por qué los élites Tienen tanta vida Pero sí Y por ahí ya nos va a meter un ataque Que es un poco todo o nada Así que bueno Colocamos por aquí el golencito delixir Para empezar a distraer Tengo un arquero mágico Que me está molestando un poco Pero le voy a meter los élites al puente Jesús Porque está estornudando Lucía Pobrecita esta chiquita Y vamos a meter por aquí La siguiente bruja Entonces fíjate tú Tenemos dos sanadoras Tenemos un golen delixir Con la furia y el dragoncito Y ya no son dos Sino que son tres sanadoras Y encima ya que no hay golen delixir Pues vamos a meter el segundo Y ya que este golen delixir También va a morir Pues metemos el tercero Para ganar la partida Y a ver No me ha dejado merendar este señor Porque ciertamente se ha puesto a defender Pero para que os hagáis la idea De que Así que bueno Tercer mazito Vamos con el mazo de golem El mazo de golem con recolector Que honestamente Os va a fascinar Porque es que Ya de por si el desafío Comienza en el triple elixir Pues tú imagínate Si en el triple elixir Te pones a recolectar Como un auténtico Adokin Beni ¿Cómo recolectan los adokines? Pues yo que sé Pero bueno Comenzamos metiendo por aquí Un buen tornado Para el pequeño montapuerquitos Que así no nos golpe Ni una sola vez en la torre Y por supuestísimo Que el recolector Ya mismo va a llegar por aquí Entonces Mira Básicamente Hemos defendido un montapuercos De 4 elixir Con 3 elixir Y encima me ha dado tiempo A recolectarlos Ahora mismo soy feliz Así que bueno Colocamos aquí un barril de barbos El rival va a defender Con mago de hielo Y por supuestísimo Que este es un momento Genial y perfecto Y maravilloso Para con nuestro golencito Comenzar Os digo una cosa No le tengo mucha fe Al rival Y no sé por qué Pero me da la ligera sensación De que esto puede llegar a ser partida Pero bueno La torre bombardera Está bastante épica Porque va a hacer que mi dragoncito Pueda llegar a golpear a la lápida Y por supuestísimo Que al montan Y lo pienso defender Por aquí vamos a plantar El siguiente recolector Y fíjate tú que es cierto Que oye El dragón me lo ha conseguido matar Pero claro La torre bombardera Se va a morir El leñador va avanzando Aparece por ahí un panqueque Es un pequeño mini peca Pero amigos Que tienes ahí un golencito Con la furia Y el leñador Y el príncipe oscuro Y lo que pasa es que ya tengo otro golem Que claro La estrategia del golem Pero bueno Principito oscuro Que le va por ahí Perseguir al montapuercos Con la furia Y definitivamente va a hacer Un súper buen trabajo Y por aquí vamos a empezar El siguiente ataque de golem Ya mismísimo Vamos a meter por aquí El dragón eléctrico Se gasta flechas Y mira Te quiero hacer predict Del duende lanzalardos Que yo entiendo que va a aparecer por aquí Y si no te hago predict Pues no te preocupes Porque con un buen tornadito Pues te lo voy a matar todo Inclusive a la torre bombardera Así que bueno Segundo golem Que aparece rápidamente al puente Ya veis que el rival Ahora mismo tiene bastantes problemas Porque por mucho que tenga el exir El problema es que le estamos empezando A acumular bastantes cartas Pero oye Fíjate tú que su defensa Tampoco está como siendo La más terrible del mundo Porque dentro lo que cabe Sigue con sus torres en pie Pero bueno Por ahí va a meter un maguito Por aquí nosotros El doble dragón Por supuestísimo que tenemos El siguiente golem Y estoy preparado Para colocar aquí en medio Por si te cabe algún tipo de Atisbo de duda Acerca de si has perdido o no La partida Colocamos un tornadito Metemos el siguiente leñador Y a ver Esto es cuestión de tiempo Que yo no es por ser aquí malo Ni nada con el rival Pero es que No lo puedes frenar Es que este mazo de golem Da mucha rabia Y es muy complicado Así que bueno Ganamos esta partida Terminamos nuestro platanito Y Ahora que os he enseñado Los tres mazos Mmm Mmm Oh Es verdad Oye me tengo que desbloquear Todos estos eh Todavía me quedan bastantes Pero bueno Le damos por aquí Abrimos una cajita No quiero nada de lo que hay Porque me parecen un poco feos Pero los quiero tener todos Bueno Tierra de lava En verdad La tarjetita de tierra de lava Queda muy bien Con la arquera Que es la que tengo ahora puesta Así que bueno Ganamos la partida Y voy con un cuarto mazo Que no te lo esperabas Pero si voy con un cuarto mazo Y es que a ver He pensado que Pues ya que es un desafío Triple elixir Pues que mejor que jugar Un poquito de trío de mosqueteras Y para la última partida Me pongo un mazo al azar Porque es que estáis viendo Que realmente con los mazos Que os recomiendo Es complicado que perdáis Porque a menos de que Hagáis una jugada mala O tengáis un muy mal comienzo Pues yo lo veo difícil Pero bueno Nos comienza con lanzarrocas Y chispitas Y te digo una cosa O sea ¿No te parece a ti eso mucho elixir? Porque yo te voy a meter aquí El trío con el arito Y las mosqueteras Pero no sé hasta qué punto Me va a salir bien Y eso me tiene un poquito preocupado Pero bueno Vamos a colocar ya por aquí El minerito Para empezar a matar Esta brujita tan desagradable Y va a aparecer El segundo lanzarrocas De la partida Lo cual es un poco desagradable Entonces también tiene valquiria Por suerte el chispitas Pues no llega a nada Porque la vida es un poco así Y a ver Parece rara la partida Si os digo la verdad Porque estamos viendo Pues que tiene el trío Que tiene el barril Que tiene doble bruja Que tiene la valquiria E incluso el chispitas Pero mira Vamos a centrarnos Y a dejar de jugar aquí Con los sentimientos de la gente Para ponernos a recolectar ¿Vale? Porque es que yo creo Que la recolectación en esta partida Va a ser un poco importante Vamos a intentar Que esto parezca un gameplay Del class of clans ¿Vale? Eso literalmente Quiero recolectores Por todos lados Así que bueno Viene por ahí una tesla Por supuesto que las flechas Van a tener que ser Impresionantemente buenas Por parte del rival Pero lo que él no sabe Es que si te gastas flechas Pues tengo guardias Así que bueno Primero que nada recolectamos Segundo que nada guardiamos Ahí va a aparecer Un lanzarrocas medio extraño Y el barril que sí Que es cierto que me va a pegar un poco Pero a ver Me veis preocupado Es que no tiene flechas Ahora mismo esta persona en el ciclo Lo cual pues le duele un poco En el corazón Porque ya os digo yo Que le vendrían bastante bien Pero bueno el chispitas Por ahí golpeando Mi trío apareciendo Aquí me llevo un golpe en la torre Por listillo Ya os lo digo yo efectivamente Pero lo interesante Está en el contraataque Así que bueno Dividimos por aquí los guardias Por supuestísimo que el minero Para el lanzarrocas Tiene una súper buena pinta Porque así lo vamos a entretener Y evitar que así Este reviente a mi trío Y es que ahora mismo Le vamos a meter el segundo trío En el campo de batalla Encima de esto Se acaba de gastar las flechas Lo cual es genial Porque así la horda de esbirros Pues quizá pueda laburar Como bien nos gusta Así que bueno Hordita de esbirros Que aparece por aquí El siguiente ariete Que ya veis que le está costando Un poco de defender Ni siquiera llega a explotar El ariete en la torre tesla Porque literalmente Le estamos reventando la vida Tumbamos la torre La segunda torre Está también bastante complicada Metemos el trío en la parte de en medio Y siento mucho decirte amigo Que no No vas a tumbarme la torre Hoy no va a ser el día Y tú te vas a llevar Tres corazones Así que bueno Ganamos este rival Con el mazo de trío También bastante sencillo Que es que No sé Está Es que el desafío este Es muy disfrutón Vale A mi me gusta Así que bueno Para el último rival El que ya nos da el emoticono No voy a ponerme un mazo al azar Porque Las cosas en esta vida Hay que hacerlas difíciles Y un saboso de lava Con príncipe, bárbaros Y lanzadardos Me parece suficientemente difícil Así que bueno Mi amigo Henry El cual tiene un perfil Bastante bonito Con panqueques incluidos Así que buena suerte Y ay, ay, ay Perdón Buen provechito Por si ingieres algún tipo Delicioso elemento De deciso manjar Que se me ha olvidado O sea, se me ha pasado Completamente por alto Porque pues estaba yo comiendo Y entonces pues he pensado Que no sé Se me ha olvidado Perdón Pero bueno Vamos a comenzar con el principito por aquí Y a ver Hasta ahora Íbamos con mazos Que iban Pues sí Estaban diseñados por nosotros Y pensados por nosotros Ahora Es donde nos hemos metido Quizá un poquito En un terreno Un poco más pantanoso Ya que vamos con una cosa Que pues bueno Hay que fiarse Así que bueno Mala pandilla Por aquí que le metió Al megacaballero en la cara Porque honestamente Me he equivocado Lo reconozco Yo también me equivoco Y vamos a seguir metiendo Más sabositos de lava al puente Porque siento que me ayudan Mucho a defender Así que bueno Es cierto que el rival Quizá se acumula ahí 80 babies Y lo que él quiera Pero al final mi venenito Pues sigue siendo una maravilla Y lo revienta todo Así que eso está fenomenal Su tornado es una interesante No obstante Ni siquiera va a matar Al lanzadardos Que vamos Literalmente se está haciendo El trabajo del mes Y hombre Me molesta un poco Que ese bebé dragón Se haya quedado A un pedete de vida Pues un poco sí Pero bueno Principito Al cual acompañamos Con un barril Y por supuestísimo Que esto ya en principio Está más que defendido Y va a ser una partida curiosa Porque a ver Su mazo Es curioso O sea no sé si os lo parece A vosotros Pero a mí sí Así que bueno Colocamos un buen veneno Por supuestísimo Que el espíritu es clave Para que yo que sé El lanzadardos Sea feliz en la vida Y por aquí vamos a colocar Unos barbaritos El rival tiene tornado Lo cual no creo yo Que le ayude mucho Así que bueno Colocamos por aquí al príncipe Su tornado está interesante Pero igualmente No va a hacernos un ataque Precisamente bueno A ver Me está gustando el tema Porque ya tengo por aquí Al segundo sabuesolaba Que lo pienso tirar Sin ningún tipo de duda Al puente Y es que encima Le voy a meter el veneno Que te dé una cosa En esta partida Los venenos Están siendo como la mejor Carta de mi mazo ¿Verdad? Porque es que tienen valor siempre Pero bueno Lanzadardos reventando Principito avanzando Y megacaballero llegando Que tendría que caer ya mismo Sobre nuestras cabezas Es por eso que metemos ya por aquí El siguiente principito Junto al pequeño espíritu Mete descarga Así que colocamos la pandilla ¿Por qué no? Y ahí nos va a meter una bruja Un poquito mala Porque ya veis que va a durar Literalmente dos segundos en acción Así que bueno El veneno es genial Comenzamos de vuelta Por la torre contraria Porque esa ya ha caído Y es que Es raro Porque en este desafío Es como que siento Que todo funciona Pero bueno Siento también que mi amigo El crack de Henry Se va a rendir Va a dejar la partida Así que vamos a meterle por aquí El típico Qué susto Lucía Que has abierto la puerta El baño El típico ataque De barbaritos Con pandilla Barril de árboles Otro lanzadardos Y yo creo que ya Es GG Así que bueno Ya veis que No es un desafío Precisamente súper complicado Encima tiene recompensa de emote Que yo sé que los emotes Nos gustan a todos y a todas En Clash Royale Encima si no lo consigues ahora Luego no podrás Así que Tres coronas Henry La animación Está muy bien Está genial Le damos a Vale Recogemos el emote Y ahora sí Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Si os ha gustado Puedes dejar un buen like Espero que os hayan servido Los macitos Que encima Como podéis daros cuenta Son bastante fáciles E intuitivos de jugar No sé dónde están los emotes En Clash Royale Vale Aquí están los emotes En Clash Royale Así que bueno Ahora sí que voy a ir dejando el vídeo Y nos vemos En la próxima Adiós